¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a explicar el uso del motor Diablo Star y o de los Sinful Spoils. En el video revisaremos sus cartas, funcionamiento, importancia, ventajas, desventajas, complementos, mi opinión y unas cuantas cosas más. Esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, hay múltiples formas de unirse a apoyar a este proyecto y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Las cartas Diablo Star y Sinful Spoils aparecen en Age of Overlord. Estos como tal son cartas de complemento para el tema de los Snake Eye. No obstante, por los efectos de las cartas que indican que se pueden tener más opciones, así como la flexibilidad de las mismas, no solo sabemos que recibirán más soporte, sino que se pueden utilizar para muchos objetivos. El motor tiene diferentes alcances. Cuando explicamos las cartas principales y otros elementos, quedará mucho más claro en qué estrategia sería bueno o mejor utilizarlo. Como tal, este tiene un excelente funcionamiento en decks que quieren poner cartas en cementerio rápidamente, así como decks que se basan en poder utilizar monstruos de atributo de fuego de nivel 1. Pero de nuevo, mucho de esto quedará más claro con el video. Habiendo dicho esto, vamos a revisar las cartas. Vamos primero a revisar cuáles son las cartas principales del motor. También hablaremos de cuáles cartas pueden usar de forma natural y tener ciertos efectos, pero que no son tan populares. Si ya están familiarizados con lo que hacen las cartas y o con lo que mostramos en el video de los Snake Eye, pueden saltar para la siguiente sección. En sí, las dos cartas que son esenciales son la Diablo Star de Dark Witch y The Original Sinful Spoils Snake Eye. Primero tenemos la Diablo Star de Dark Witch. Es un monstruo de oscuridad de nivel 7 Spellcaster con 2,500 puntos de ataque y 2,000 de defensa. Sus efectos son que podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano al enviar otra carta desde nuestra mano a campo al cementerio. Solo podemos invocarla de forma especial de esta forma una vez por turno. Esto comienza a mostrar su utilidad. Al no iniciar una cadena y poner cartas en cementerio, la hacen un elemento muy útil para muchas jugadas. Incluso el nivel dará complementos muy útiles para ciertas estrategias, especialmente de Synchro. Sus efectos son una vez por turno. Lo siguiente es que si es invocada de forma normal especial, permite colocar una carta de magia o trampa Sinful Spoils desde el deck directamente al campo. Y veremos que muchas de las cartas Sinful Spoils son el objetivo de este motor. Traerlas al campo permite jugar sobre algo como Ash Blossom, aunque dependiendo que busquemos, será una carta que podremos usar o tener que esperar un turno para usarla. No obstante, la otra carta mencionada que es la Original Sinful Spoils es mucho del atractivo del deck y ponerla en campo con la Diablo Star nos daría 6 copias para poder alcanzar este objetivo. Su último efecto en sí no es esencial para el motor, pero sigue siendo útil. Y es que si esta carta es enviada de la mano o campo al cementerio en el turno del oponente, permite enviar una carta desde nuestra mano o campo al cementerio para invocarla de forma especial, obteniendo el efecto de búsqueda ya explicado una vez más en el turno. Esta es la pieza estrella del deck. Dependiendo de cuál sea su enfoque o para qué la piensen, este podría ser un paso intermedio, un buscador de algo mucho más necesario o incluso un atractivo enorme por el cuerpo y ventajas que representa. Esta será muchas veces la carta que provocará todo el uso del motor y por ende la importancia. La otra carta es de Original Sinful Spoils Snake Eye. Esta es una magia normal y desde aquí se puede ver de por qué entonces la Diablo Star es tan útil. Aun trayéndola al campo directamente, esta sí la vamos a poder utilizar inmediatamente. Enviamos otra carta boca arriba que controlamos al cementerio. Este es costo. Invocamos de forma especial un monstruo de atributo de fuego de nivel 1 desde nuestra mano o deck. Y este es justamente el objetivo del motor. La flexibilidad de invocar un monstruo de estas características de entrada se ve como algo menor o muy poco útil. Pero muchos temas tienen en común que estos monstruos son esenciales o muy necesarios para sus planes de juego. Haciendo de esto un motor que los lleva al siguiente nivel. Sumado a esto, por el diseño de la carta, cada vez más estamos viendo más monstruos de estas características para poder potenciarlos. E incluso, como veremos en las demostraciones, incluso si no estamos yendo por un arquetipo específico con un monstruo de estos, hay muchos combos que pueden aprovechar monstruos de estas características. Vale la pena mencionar flexibilidades o restricciones de este efecto. Lo primero es que debemos enviar otra carta boca arriba que controlamos al cementerio como costo. Esto puede ser una carta que ya utilizamos su efecto, que tiene un efecto negado, que solamente toca el campo por un momento y que queremos enviar al cementerio de cualquier forma o que sea la forma de lograrlo. Solo mencionando algunos. Lo otro es que permite traer la carta desde el deck o la mano. Así que incluso en el desafortunado caso de que la tengamos en mano y solamente usemos una copia, también la vamos a poder invocar con este efecto. Lo último es que al ser un costo, si no podemos enviar cartas al cementerio, no podremos activar este en primer lugar. Su otro efecto no será muy relevante y es que permite removerla de cementerio para seleccionar un monstruo Snake Eye o Diablo Star en nuestro cementerio para añadir un monstruo de fuego de nivel 1 desde el deck a la mano y luego ponemos el monstruo seleccionado en el fondo del deck. Si bien este efecto de reciclaje no es nada malo e incluso da búsquedas genéricas de los monstruos que buscaremos invocar, el hecho de solo poder usar un efecto de esta carta una vez por turno y solamente una vez ese turno es lo que no permite que se pueda aprovechar en la mayoría de ocasiones. No obstante, cuando sí se pueda o para seguir utilizando las cartas, acaba siendo fantástico. Esas son las dos cartas esenciales del motor. Mencionaremos ahora complementos para incrementar consistencia o para acceder a algunos otros planes de juego. La principal es de Sinful Spoils Hunter Fiend. Es una Quick Play. Su efecto es que nos añade un monstruo a Diablo Star desde el deck o cementerio a la mano. Esto es directamente un buscador de la Dark Witch, haciendo que tengamos 6 formas de llegar a ella o 9 formas de llegar a Original y Explicada. Incluso ya que busca una carta Diablo Star y no como tal el nombre de la Dark Witch, entonces esto indicaría que en el futuro recibiremos más soporte y que por ello tendremos más blancos para buscar y utilizar. Su segundo efecto no es como tal indispensable, pero es increíblemente mucho más útil cuando usamos todas las cartas ya explicadas. Esto es que durante nuestra Main Phase podemos remover esta carta desde nuestro cementerio y luego seleccionar una de nuestras cartas de magia o trampas Sinful Spoils que están removidas o en cementerio, excepto otra copia de esta misma, para ponerla en el fondo del deck y robar una carta. Y solo podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Este efecto es muy útil para reciclar, al menos hasta este punto original y tener una carta de forma adicional. La flexibilidad de poder usarla en cualquier punto de la Main Phase da para poder usar este efecto a la primera oportunidad y tener más cartas, o para poder hacer todo el combo en el proceso de sacar cartas desde el deck y luego tener un robo de mayor calidad. Fint como tal no es esencial para el funcionamiento del motor, pero sí ayuda a que este se pueda usar en más ocasiones. Las últimas tres son más opciones que dependen del piloto. La primera es la Sinful Spoils of Subversion Snake Eye, magia normal que permite seleccionar un monstruo boca arriba en el campo para ponerlo en la zona de magias y trampas de su dueño como una magia continua, sirviendo como una remoción sin tocar cementerio. Esto incluso tiene sinergia superior con los Snake Eye. La Sinful Spoils of Doom Luciella es una Quick Play que pide seleccionar un spellcaster de nivel 7 superior a nuestro control para aplicar dos efectos en secuencia. El primer es que ese monstruo se hace inafectado por efectos de otros monstruos este turno, pero la enviamos al cementerio en la siguiente Stand by Face. El otro es que hace que todos los monstruos boca arriba del oponente pierdan ataque igual al ataque del monstruo seleccionado y si alguno cae a cero por este efecto, es destruido, funcionando como muchas cosas. Protección, interrupción para ambos turnos e incluso si no destruye los monstruos, los dejaría con ataques muy bajos. Y por último hasta este momento es la Sinful Spoils of Betrayal Sylvia. Trampa normal que pide enviar un monstruo de Abelstar desde nuestra mano boca arriba en el campo al cementerio para seleccionar una carta boca arriba en el campo para negar sus efectos. Esto es permanente. Puede ser una carta de magia, trampa o monstruo, una carta nuestra y más. Su otro efecto es que cuando el oponente activa una carta o efecto en respuesta a la activación de una carta o efecto monstruo de Abelstar o Sinful Spoil, permite removerla de cementerio como costo para negar ese efecto, pero solo podemos usar un efecto por turno y solo una vez ese turno. Funcionando como un negador doble. El efecto en campo es justamente para cartas en campo, aunque hacerlo de forma permanente es grandioso. Incluso el pedir enviar a la Abelstar juega para el reciclaje de efecto de esta y el efecto en cementerio será idealmente para usar en nuestro turno. Sobre los números que se necesitan de las cartas para usar el motor, se puede utilizar de forma principal de dos formas. La primera es utilizar la Abelstar para acelerar, obtener algunos de los efectos ya mostrados o para poder acceder a monstruos de nivel 1 de atributo de fuego. No importa cuál sea su objetivo, las dos cartas que siempre van a aparecer son Hunter Fiend y la Dark Witch. Lo interesante son los números. Fiend usualmente se lleva a 3 copias y la Dark Witch va desde 1 a 3 copias. Vale la pena recordar que Hunter Fiend puede recuperarla desde cementerio, así que no hay necesidad de tener más piezas de esta fuera de interacciones un poco más específicas. Esto es algo que ya habíamos visto en otro motor del pasado con el uso de Nadir Cervant y solamente una copia de Ecclesia, ya que se puede recuperar de cementerio. Esto también es para incrementar la consistencia del elemento principal, pero los números de este motor varían entre lo ya dicho. Luego, dependiendo del enfoque, son las cartas y o número de cartas que buscarán usar. Si se orientan en el uso de los monstruos de fuego, a esto tendrían que añadir de entre 1 y 3 copias de Original para lograr este objetivo. De no ser así, o si llegaran a robar Original y quisieran un uso adicional de este motor, se añadiría solo una copia de las otras 3 cartas sin full spoils ya mencionadas. Y el orden de importancia, es decir, de la que es más probable que aparezca a la que no, es Silvia, que es su negación, Luciella que da protección y remoción, y por último Subversion. Hay muchos elementos a considerar, como que todos los efectos son una vez por turno. Soporte en el futuro podría modificar mucho del uso, pero por el momento, esas son las lógicas de por qué se utilizan ciertas cartas y por qué no. Vamos a revisar algunas cartas de complemento. Lo primero es que para poder invocar a la Diablo Star, necesitamos mandar una carta al cementerio. Y cualquier carta, arquetipo o parecido que quiera estar en cementerio para poder obtener valor, es algo que vamos a poder estar aprovechando. De esto, vale la pena recordar que son tanto cartas en nuestra mano, como cartas que tenemos en el campo. Así que estrategias como Edlik, que muchas de sus magias y trampas van a tener valor cuando caen al cementerio, desde allí para poderlas estar removiendo. Estrategias como Orkust, Phantom Knights, los Zombies, son algunas que tienen la perfecta sinergia. El siguiente punto es que el deck no utiliza la invocación normal, así que lo van a poder estar complementando con decks que tengan mucha potencia a través de este. Un clásico acaba siendo Alistair de Invoker, para poder estar haciendo la jugada de Mechaba. Incluso hay muchas formas de complementarlo. Podemos intercambiar este por Almirash para luego sacar a Secure Gartna, o podemos llegar directamente a Artemis. Esto lo vamos a demostrar un poco más adelante. Y de cualquier forma, estas cartas técnicamente las vamos a acabar removiendo, así que si podemos utilizarlas en campo como costo para poder invocar a la Diablo Star, de cualquier forma vamos a poder obtener el máximo de los motores. También cartas que nos puedan generar ventaja de alguna forma. Un clásico ejemplo de esto es las cartas Cyber Dark. A través de Klaw podemos descartarla para poder estar buscando Realm. Realm nos va a poder estar buscando otro nombre como Edge. Esta misma nos da una invocación normal adicional de las cartas temáticas. Con esto podemos estar utilizando a Edge u otro de los nombres para poder estar equipando a Klaw. Y esto daría tres cartas en campo para poder mitigar los costos de otras, como de la Diablo Star, de Original o de las cartas Snake Eye, en caso de que estén interesadas en las mismas. Lo siguiente es el objetivo de Original de poder poner monstruos de atributo de fuego de nivel 1 en campo. Y hay muchísimas cartas que van a ser relevantes o que tienen ciertas flexibilidades. La primera acaba siendo Rescue Ace Hydrant. Este va a acabar siendo uno que veremos mucho para el formato. A través de Hydrant vamos a podernos estar buscando a Air Lifter. Este nos va a buscar Emergency. Emergency nos va a poder invocar a Torviolence enviando una de las dos piezas al cementerio. Y luego con el efecto Torviolence vamos a podernos estar haciendo hasta un más 4, dependiendo de cuáles son las cartas que querramos estar utilizando. Esta va a ser una de las interacciones principales. Hay muchas formas de poderlo complementar. Muchas serán a través de cartas que estaremos mencionando, pero este acaba siendo lo más básico. De nuevo, por el efecto Original queremos estar sacando monstruos de atributo de fuego de nivel 1. Algunos de estos tenemos a Jet Synchron que acabaría siendo un tuner. En conjunto del cuerpo que da la Diablo Star podríamos estar haciendo jugadas de síncron de nivel 8, algunas incluso de complemento que mostraremos más adelante. El uso del TG Rocket Salamander, este también aparece en Age of Overlord y acaba siendo el One Card Combo de la estrategia. Este motor ayudaría para poder tener mucha más consistencia. Algunos arquetipos que coinciden tener estos atributos y tipos. Cartas como los Infernoble Knight a través de Renaud o Ricardieto, o de los Volcanic para poder tener un nombre o cierto efecto. Algunas otras cartas a considerar tenemos a Inferno y a Decatron. Este incluso acaba siendo un tuner, por lo cual puede jugar para las jugadas de síncron. Y de no ser así, incluso en su invocación acaba teniendo un efecto muy potente, como estar enviando a Nunku o a Deviati para poder tener un efecto muy potente. En el futuro tenemos al soporte de los Fire Kings, y el Legendary Fire King Ponix acaba siendo la mejor carta para poder comenzar los combos. Este motor nos permite llegar a esto de forma muy sencilla. Cartas que son muy poco conocidas como Evoltite Mega Quirella, que nos permite hacer un combo impresionante para poder dejar cartas como Volsar Lars o el Ultimate Conductor Tyrano, en el proceso incluso poniendo cartas importantes en circulación, y prácticamente cualquier otro monstruo de atributo de fuego de nivel 1. Hablando de esto mismo, las cartas mismas de los Snake Eyes son un increíble complemento. Si bien por ahora no tenemos alguna jugada de poder, alguna jugada atractiva por la cual querramos usar estas cartas, encima de muchas otras opciones que tenemos, vale la pena todavía tenerlas en mente. Incluso mucho más porque estas cartas van a mejorar inmediatamente con el soporte que tengamos a futuro. Y ya mencionados a los Snake Eyes, debido a que Original nos permite invocar de forma especial a un monstruo de nivel 1, que en este caso sería Excel, y como por el uso del motor no estaríamos utilizando la invocación normal, este nos permite buscar un monstruo de fuego de nivel 1, y con esto podríamos estarnos buscando algunas de las cartas que ya habíamos mencionado que compartan esta sinergia, o algunas cartas de tipo Tech que compartan la característica, como lo sería la Curicada de Ibn Carnate. De nuevo, estas son solamente algunas de las características, algunas de las cartas. Para el Extra Deck ya mencionamos algunas para poder estar utilizando Colossian Boker, con las cartas Evolzar. Vale la pena recordar que no tenemos restricciones, por lo cual vamos a poder, si tenemos complementos con Tuners, hacer jugadas de sincro de nivel 2, 8, 9, 10, 11, 12. Se va a depender muchísimo de cuáles sean las cartas que están utilizando, pero el hecho de que tengamos un rango tan amplio de jugadas que podamos acceder acaba siendo muy bueno. Para monstruos de Link tendrían que ser genéricos, algo como la IP Mascarena para jugar en el turno del oponente, debido a los atributos naturales que acaba siendo de oscuridad de la Diablo Star, y de atributo de fuego lo que vamos a estar sacando con Original, el uso de las Charmers de fuego y de oscuridad. Asimismo, por los tipos naturales, vamos a poder estar robando algo del oponente para poder estar yendo por Selene. Selene puede incluso acabar extendiendo con nuestra Diablo Star, que acaba compartiendo el tipo y eventualmente llegar al Axis Code Talker. Pero de nuevo, sin restricciones, estas son solamente algunas de las opciones que pueden estar considerando para poder mejorar el motor. Para las ventajas, no utiliza la invocación normal, esto da el complemento y espacio para usarse con muchas más estrategias. No tiene restricciones, esto también permite usarlo en cualquier punto. Puede ser la jugada inicial para poder provocar interacciones del rival o como objetivo principal y tener una jugada muy específica. Tiene múltiples formas de llegar a sus piezas clave, aun si el oponente tiene acceso a negaciones o interacciones, el tener Hunter, Dark Witch, Original y o, dependiendo el objetivo, puede que todo esto consuma recursos del rival y todavía que podamos llegar al objetivo principal. Tiene un potencial de mejorar con soporte directo o indirecto, y esto es muy bueno. Los motores usualmente están bastante enfocados en un objetivo muy directo, pero este tiene la certeza de que mejorará muy rápido. Ayuda a generar cementerio rápidamente. Esto es muy bueno, ya que mientras estamos generando el valor y funcionamiento del motor, ya tenemos piezas en cementerio que querremos usar. Genera ventaja adicional fuera de sus propias cartas. Muchos motores están orientados a solo dar un cierto efecto, pero esto incluso da búsquedas y robos que no tienen nada que ver con las cartas temáticas. Tiene reciclaje. Esto lo pone muy encima de muchos motores, ya que muchos de estos se utilizan iniciando el duelo y las piezas restantes son unas que no se pueden aprovechar. Este motor puede incluso regresar piezas y usarlos de nuevo. Y por último, da una suerte de negación. Esto se puede ver como algo menor, pero hay muchísimos decks que de tener un negador, aun si es uno muy específico en campo como lo hace este motor, serían estrategias mucho mejores y esta lo acaba dando. Para las desventajas es muy dependiente del cementerio. Si no podemos usarlo o peor aún, generarlo, hay muchas cartas que ni siquiera vamos a poder poner en campo en primer lugar. Sea a través de la Dark Witch o de Original, si algo sale mal, acabaría siendo un menos 12 en economía de cartas. Esto muchas veces estará ayudado por acomodar ciertas piezas o provocar interrupciones, pero si esta era la jugada principal, habremos perdido muchos recursos. Una vez que el rival comprueba cuál es el objetivo del motor, es muy fácil castigarlo. Sea a detener a la Dark Witch u Original. Esto está muy orientado para juegos 2 y 3, pero ya que el juego 2 siempre es una garantía y si se basan mucho de su juego en este motor, el oponente dejará que se gasten recursos hasta poder castigar o detener la carta indicada. Cuando el motor tiene opciones y flexibilidades para poder jugar no importa qué, esto también implica que pueden ser piezas repetidas que hacen lo mismo. Y por último, es un motor muy flexible siempre y cuando tengan sinergias adicionales como poder usar un monstruo de nivel 1 de atributo de fuego o monstruos spellcaster de nivel 7. Pero fuera de esto, hay motores o conjuntos de cartas mucho más útiles y potentes que pueden aprovechar. Para las demostraciones de este motor, primero vamos a estar haciendo el funcionamiento más simple que acabaría siendo estar llegando a monstruos de nivel 1 de atributo de fuego o el estar obteniendo cierto valor a través de la Dark Witch. Para esto vamos a estar invocando a nuestro monstruo tirando una carta de nuestra mano al cementerio para poderla invocar de forma especial. Vale la pena recordar que esto no inicia una cadena, por lo cual si el oponente tiene algún efecto de restricción o quiere estarlo evitando, tiene que estar utilizando un efecto antes de tiempo o tiene que hacerle algo a la carta cuando cae. En su invocación normal especial nos va a permitir traernos directamente desde el deck al campo una magia o trampa sin food spoils. Y tenemos varias opciones para poder complementar. Tenemos Original que acabaría siendo el objetivo principal, tenemos Aversion que acaba siendo la primera carta. Considerando que este efecto lo podemos utilizar en el turno del oponente, podríamos estarnos poniendo a Hunter Fiend para poder tener una segunda copia de la Diablo Star o incluso recuperar la misma, vale la pena recordar que esta se puede sacar del cementerio, Sylvia para poder tener la negación o cualquier complemento que nos haga falta. Para este primer funcionamiento vamos a estar yendo por Original que es justamente el objetivo de podernos traer un monstruo de atributo de fuego de nivel 1. Vamos a activar el efecto de esta que nos pide enviar una carta boca arriba que controlamos al cementerio para poder invocar un monstruo de nivel 1 desde el deck. Esta carta está muy relacionada con las Snake Eye, no obstante hay muchísimos otros nombres que vamos a estar revisando y explorando que podrían ser buenas opciones. Hay algunos monstruos que acaban siendo algunos tuners como Flamble Baby o Jet Synchron que incluso estos pueden generar un segundo cuerpo en campo para poder hacer jugadas más potentes. Nombres que son muy necesarios como lo acaba siendo Hydrant, D.G. Rocket Salamander que también aparece en Age of Overlord. Algunas otras cartas importantes de su deck como Decatron. En el futuro tenemos algunas como Legendary Fire King Ponix que esta es incluso la mejor carta del arquetipo. Otras sinergias como Infernoble Knight a través de Ricardieto o Renaud para poder tener algunas extensiones. Nombres específicos como lo acaba siendo Volcanic, Evoltite. Vamos a estar mostrando algunos de estos combos para lo que acabaría siendo el funcionamiento más directo vamos a estar yendo por el Snake Eye Excel que es justamente para lo cual está diseñado y este en su invocación normal especial nos va a permitir agregarnos un monstruo de nivel 1 de fuego y es justamente un complemento de cómo podemos hacer que esta carta sea más útil. Incluso con esto podríamos estarnos agregando a Kurikara Divinternate y ya tendremos alguna interacción dependiendo que haya hecho el oponente. De no ser así podríamos estar utilizando el otro funcionamiento que sería estar poniendo a la de Abel Star para poder tener alguna suerte de interacción. En este caso vamos a estar yendo por Silvia para poder tener una negación y solamente vamos a estar haciendo esto. Le vamos a pasar el turno al oponente en este caso vamos a hacer que el oponente esté haciendo básicamente la misma jugada y cuando quiera estar utilizando el efecto vamos nosotros a acabar respondiendo con Silvia enviando nuestra de Abel Star para poder estar negando un efecto de carta en campo. Vale la pena que incluso esta puede estar negando magia, trampa y efecto de monstruo de forma permanente. Como la de Abel Star cae al cementerio en el turno del rival vamos a poder activar el efecto para poder estar enviando otra carta al cementerio para poderla poner de vuelta. Y es justamente aquí donde se hace útil el tercer efecto para que nos podamos estar poniendo alguna otra carta. Puede ser Hunter Fiend si es que consideramos que la vamos a perder puede ser Luciela para poder tener una remoción o alguna de las otras cartas que ya habíamos explicado. Esto es básicamente el funcionamiento más simple de la de Abel Star acaba siendo una negación una destrucción una búsqueda de un monstruo a tributo de fuego de nivel 1. Esto es lo más simple y de aquí solamente se va a acabar haciendo mucho más complejo pero también nos va a acabar dando mucho más valor. Otro punto interesante es que podemos poner cartas importantes en el cementerio aun si nuestra jugada de la Dark Witch no acaba pasando. En este caso vamos a estar tirando a nuestro Orcus Nightmare para poder poner a la Dark Witch en campo. Vamos a decir que el oponente tiene alguna suerte de interacción y que no va a dejar que el efecto de esta carta pase. No obstante ya tenemos algunos elementos en cementerio para poder empezar a jugar. En este caso tenemos a Orcus Nightmare que si bien nos acabaría haciendo el lock a solamente poder invocar monstruos de atributo oscuridad con esto vamos a poder poner muchísimas piezas en circulación y con esto ya vamos a poder tener mucha más ventaja mucha más velocidad. Así que esto puede servir para que el oponente tenga que estar utilizando ciertas interacciones para poder llegar a cierto punto y en complemento ya tendríamos algunas cartas en cementerio para poder jugar no importa qué. También vale la pena recordar que se puede invocar a la Dark Witch desde la mano tirando otra carta desde nuestra mano o campo al cementerio. Así que esto nos va a dar para tener ciertas flexibilidades de poder utilizar ciertos efectos en campo para poder estar obteniendo algún valor. De nuevo para que el oponente pueda estar perdiendo ciertos recursos para que con esas búsquedas podamos estar poniendo justamente a la de Apple Star en circulación para poder estar llegando a nuestros objetivos originales y con las cartas que todavía tenemos en campo o las cartas que estemos enviando al cementerio vamos a poder estarnos justamente poniendo y acomodando el campo de la mejor forma posible. Es justamente por eso de por qué este acaba siendo un motor ni siquiera se puede estar considerando como un arquetipo en solitario y estas son solamente algunas de sus opciones. Otro punto es que este motor no utiliza la invocación normal así que podemos estar utilizando esta para poder tener una suerte de valor en este caso vamos a estar utilizando Magical Meltdown para poder estar yendo por Alistair de invoker vamos a hacer la invocación normal de este mismo para podernos estar buscando nuestra invocation y luego vamos a estar intercambiando nuestra carta por ciertos monstruos de extra deck en este caso solamente vamos a estar yendo por Artemis ahora usualmente aquí lo que sigue es utilizar invocation para poder estar removiendo a Alistair de cementerio en conjunto de la Magistrus en campo que es el de atributo de luz no obstante ya que de cualquier forma vamos a estar perdiendo ciertos recursos vamos a poder utilizar el efecto de la Diable Star para poder invocar de forma especial e incluso aquí nos va a dar la opción de que carta queremos estar tirando podemos estar tirando Magical Meltdown en caso de que queramos conservar el cuerpo de Artemis para alguna otra jugada para poder hacer una jugada de Link 2 y afines podemos tirar directamente a Artemis para poder conservar Magical Meltdown y que el efecto de invocation sea mucho más potente y esto es un poco de justamente la flexibilidad que vamos a poder estar obteniendo vamos a poder estar utilizando básicamente todos los efectos de nuestros motores puede que alguno de estos motores se vea interrumpido por acción del oponente no obstante tenemos muchos otros complementos que nos van a permitir jugar en este caso ya pusimos a Artemis en cementerio que de cualquier forma se iba a acabar yendo removida por la acción de invocation pero con esto pudimos mitigar el costo de la Diable Star y de cualquier forma vamos a poder estar llegando a nuestra jugada principal es justamente esto lo que hay que tener en mente que podemos estar mitigando los efectos los costos a través de otras cartas hablando de esto mismo no forzosamente tenemos que estar involucrando la invocación normal puede que solamente sean cartas que nos puedan generar ventaja de alguna forma en este caso utilizando algunas cartas Cyber Dark vamos a podernos estar generando algunas búsquedas algunas invocaciones normales adicionales y esto en realidad es para que podamos estar teniendo mucha más ventaja en campo en este punto no hemos utilizado nuestra invocación normal tenemos tres cartas en campo para poder cubrir los costos de la Dark Witch de las cartas Snake Eye de Original y si encima con estas cartas o a través de otras pudiéramos estar obteniendo algunos efectos desde cementerio entonces esto solamente se podría acabar haciendo mucho mejor lo siguiente a tener en mente es que por el efecto de Original y de Excel de los Snake Eye vamos a poder estar poniendo monstruos de atributo de fuego de nivel 1 y hay muchísimas formas en las cuales esto se puede acabar aprovechando ya mostramos algunos de los nombres que podemos estar buscando y poniendo en campo directamente pero esto puede acabar en jugadas bastante explosivas que de entrada puede que no sean posibles pero que ya están allí para este punto vamos a estar haciendo el combo como normalmente lo hemos estado haciendo vamos a estar yendo por la Dark Witch para podernos estar buscando Original por el efecto Original vamos a acabar mandando a nuestra Dark Witch que acaba siendo la única carta que tenemos para poder estar cumpliendo con el costo de esta y en este punto vamos a estar yendo por Excel por el Excel vamos a poder acabarnos buscando un monstruo de fuego de nivel 1 y para esta ocasión vamos a estarnos buscando al Mega Quirella para esta ocasión comenzamos el combo con Hunter Fiend y esto nos da la flexibilidad de poder utilizar el segundo efecto que permite removerla para seleccionar una Magio Trampa Sin Full Spoils en cementerio o removida para poderla poner en el fondo del deck y robar una carta en este caso para esta jugada vamos a necesitar una carta de forma adicional y vamos a estar utilizando el efecto en este punto no obstante si tuviéramos alguna otra carta que querríamos en cementerio vamos a poder estar haciendo todo el combo y al final que acabaría siendo lo ideal y que vamos a estar mostrando de mejor forma en otro combo tendríamos este robo para este punto vamos a utilizar el efecto de Fiend para poder estar regresando al original tener un robo y de aquí vamos a continuar con la jugada vamos a hacer la invocación normal de nuestro monstruo vamos a activar el efecto de este para poderlo tributar en conjunto a otra carta para poder estar yendo por el Evolver Rios vamos a activar el efecto de este para podernos estar trayendo una trampa que acaba siendo Evo Singularity y luego vamos a utilizar su efecto en campo para poder estar mandando otro monstruo al cementerio que en este caso va a acabar siendo el Micelanosaurus vamos a activar el efecto de este desde el cementerio solamente vamos a removerlo a él para poder estar poniendo al Animal Dawn Arcosaur para poder activar el efecto para que podamos estar destruyendo una de nuestras cartas que en este caso es el Evolver Saur para podernos estar buscando la Double Evolution Build luego vamos a estar intercambiando a nuestro monstruo de nivel 1 por nuestro Linkuribo a su vez lo vamos a estar intercambiando al Secure Gardner y aquí vamos a poder estar activando el efecto de Excel ahora al estar tributando a nuestro Secure Gardner vamos a poder estar yendo por la jugada de Ork para poder tener la extensión y eventualmente llegar al Snake Eyes Flamberg Dragon o podemos directamente estar yendo a este estas líneas de combo son mucho más claras y acabaron viendo el video de Snake Eyes luego vamos a activar el efecto de este para poder estar seleccionando un monstruo en cualquier campo cementerio para ponerlo en el campo de su dueño como una magia continua Diablo Star de Dark Witch para que podamos tener su efecto para el siguiente turno después solamente vamos a activar el efecto de la Double Evolution Pill para poder estar removiendo al Arcosaur en conjunto de nuestro Secure Gardner para que podamos tener acceso a nuestro Ultimate Conductor Tyrano y eso es todo lo que va a requerir el combo de nuevo para este punto si todavía no hubiéramos utilizado el efecto de Hunter Fiend pudimos haber activado aquí el efecto y con tantas cartas que ya sacamos desde el deck el robo hubiera sido uno de mayor potencia después de esto no podemos estar haciendo nada más que pasar el turno y para el turno del oponente dependiendo cuáles son sus acciones tenemos tres efectos a activar tenemos el efecto del Ultimate Conductor Tyrano para poder estar destruyendo una carta y poner todos los monstruos que el oponente controla boca abajo podemos activar el efecto del Flamberg Dragon para poder poner la Dark Witch en circulación que esto es justamente para poder utilizar en el turno el oponente que nos puede estar trayendo una carta boca abajo y que podamos tener mucho más valor en este caso simplemente vamos a acabarnos buscando Original para poder tener más cartas en circulación y luego todavía estaríamos activando el efecto de Evo Singularity para poder estar seleccionando dos de nuestros monstruos temáticos para poderlos poner como material de Levor's at Lars y que podamos tener una negación este acaba siendo un combo muy específico aun cuando este acaba siendo muy atractivo el gran problema que representan todas estas líneas de combo es que son muchísimas las cartas que tienen que estar en Main Deck para que este combo pueda funcionar no obstante si las acaban utilizando a números muy bajos lo utilizan en un deck de muchísimas cartas o incluso pueden encontrar la forma de poder estar mitigando o arreglando este problema son jugadas muy potentes que muchos pueden encontrar atractivas vale la pena recordar que las cartas naturales alrededor de este motor que son los Sinful Spoils Snake Eye y Last Diable Star van a tener mucho más soporte en este momento no tenemos jugadas de poder jugadas claras a las cuales querramos estar yendo a cada oportunidad no obstante a través de complementos ya hay muchas cartas y muchas jugadas potentes que van a ser muy buenas y esto solamente se va a acabar haciendo mucho más claro con el paso del tiempo para esta ocasión vamos a estar comenzando con Hunter Fiend esto solamente es para poder recordar que este nos va a acabar dando un robo de forma adicional pero pudimos haber comenzado con la Dark Witch vamos a estar enviando una carta a la mano al cementerio para poderla invocar de forma especial por el efecto de esta nos vamos a estar trayendo Original y es justamente las líneas a través de los Snake Eye Love que vamos a demostrar vamos a hacer la invocación de nuestro Excel en su invocación nos permite estarnos buscando un monstruo en este caso vamos a estar buscando a nuestro White Bridge que acaba siendo la extensión cuando tenemos un monstruo con estas características vamos a invocarlo de forma especial y luego vamos a activar el efecto de Excel para poder estar enviándola junto con la Diable Star al cementerio para podernos estar invocando a Ork por el efecto de este nos permite extender o reciclar y esto es también mucho de lo atractivo que tenemos con estas cartas lo vamos a invocar de forma especial al campo y luego vamos a activar el efecto de Original que nos pide enviar como costo una carta al cementerio necesitamos el efecto de Ork porque necesitamos sacar otra carta desde el deck necesitamos a White Bridge aun cuando vamos a tener líneas con las cuales lo vamos a poder estar haciendo la carta que tenemos que conservar acaba siendo Ork en este caso vamos a estar enviando a nuestro White Bridge para podernos estar trayendo una carta que en este caso va a acabar siendo activar el efecto de nuestro Ork para poder estar tirando a Jetsingron en este punto no hace mucha diferencia de que carta vamos a estar poniendo allí para podernos estar poniendo al Flamberg Dragon vamos a activar el efecto de este si llegáramos a tener algún complemento en cementerio como lo fue la primera carta que enviamos o tenemos alguna otra carta de poder para poner algo en cementerio y poderlo aprovechar lo podemos estar haciendo vamos a utilizar en este caso solamente las cartas naturales que estamos utilizando para este combo vamos a estar poniendo a la de Abelstar en el campo como una magia continua y después la vamos a acabar aprovechando vamos a utilizar los dos monstruos en campo como material de link para poder estar yendo por la IP más crena y vamos a activar el efecto del Flamberg Dragon con esto nos vamos a poder estar regresando dos cartas la única carta forzosa que necesitamos es White Bridge para poder jugar en el turno del oponente y no debemos regresar Jetsingron ya que este se puede estar regresando por su propio efecto vamos a regresar a White en conjunto de Ork y vamos a ver como acaba saliendo si ya no tuviéramos más cartas en nuestra mano o las cartas que tenemos en nuestra mano son cartas que queremos conservar porque pueden hacer que nuestro combo sea más potente en este punto es muy bueno para poder estar utilizando el efecto del Hunter Fiend para poder estar regresando original al fondo del deck y robar una carta luego activaríamos el efecto de nuestro Jetsingron en cementerio tirando la carta que justamente acabamos robando para poderlo invocar de forma especial vamos a utilizar dos monstruos en campo para la invocación de nuestro Fórmula Sincron de nuevo es importante dejar a White Bridge en campo y para el efecto de Fórmula Sincron incluso nos va a acabar dando un robo estos no van a acabar modificando lo que vamos a hacer y por último le vamos a acabar pasando el turno al rival para el turno del oponente cuando lo consideremos necesario vamos a activar el efecto de White Bridge que permite enviar justamente otra carta al cementerio en este caso acaba siendo la Diable Star para poder estar invocando otra copia al Flamberg Dragon al estarlo haciendo vamos a poder activar el efecto de la Diable Star enviar al cementerio en el turno del oponente por lo cual vamos a poder tirar una carta al cementerio para poderla invocar de forma especial y con esto ya trajemos a la Dark Witch para que nos pueda estar haciendo otra búsqueda puede ser alguna jugada específica alguna búsqueda negación o lo que vayan a necesitar no podemos hacer mucho más hasta que lleguemos a la Main Phase del oponente pero cuando sea posible activaremos el efecto de Fórmula Sincron para poder hacer una invocación de Sincro de nivel 10 utilizando nuestro Flamberg Dragon para atraer a la Barone de Fleur como el Flamberg Dragon cayó al cementerio vamos a poder estar reviviendo monstruos aquí va a depender sobre qué es lo que quieren estar obteniendo las cartas que más dan potencia acaba siendo Ork en conjunto de Excel para poder dar una búsqueda y una extensión vamos a estar invocando estos de forma especial no importa en qué orden estemos utilizando sus efectos puede ser como Cadena 1 de Excel para poder buscar como Cadena 2 de Ork para poder estar extendiendo en este caso vamos a estar seleccionando a Fórmula Sincron que había sido removido para que lo podamos estar poniendo de nuevo en circulación y que podamos estar utilizando su efecto una segunda ocasión y para la carta que nos vamos a acabar buscando en este caso voy a buscar Kurikara de Vingernite simplemente para poder tener más potencia por último solamente falta utilizar el efecto de la IP más Cadena para poder generar la invocación de Link y para este caso vamos a estar utilizando 4 materiales para poder estar yendo por Apolosa con 4 negaciones entonces si bien dependemos de muchas cartas específicas esto es un poco de la potencia que se puede estar obteniendo a través del motor de la Diablo Star involucra muchas de las cartas Snake Eye pero es muy importante que le pongan atención a que se entrega que aparece para que puedan estar alcanzando estos campos o sobre todo que puedan estar poniendo algunos más potentes una jugada que vamos a ver mucho en el formato va a acabar siendo el uso de la Dark Witch para poder estar poniendo en circulación a los Rescue Ace vamos a hacer la jugada que ya repetimos en muchas ocasiones pero ahora el monstruo que nos vamos a buscar es Eidrant que es justamente una de las mejores piezas a las cuales tiene acceso a este arquetipo vamos a activar el efecto de este para podernos estar buscando a nuestro Air Lifter lo vamos a invocar de forma especial aprovechando que el motor no utilice este punto para podernos estar buscando Emergency a través de Emergency vamos a activar el efecto de este para poder estar invocando a nuestro Turbulence la mejor carta del arquetipo enviando a Air Lifter vamos a activar el efecto de Turbulence para poderlos poner cuatro cartas en el deck y esto solamente nos va a acabar dando mucha más potencia esto fue solamente a través de dos cartas si tuviéramos más complementos si decidimos estar utilizando más cartas esto solamente se puede estar haciendo más marcado esta va a ser una interacción que vamos a estar viendo mucho para el formato que está por comenzar por último vale la pena recordar que no tenemos ninguna suerte de restricción y hay muchísimos combos que no han sido explorados por completo y con cartas que van siendo lanzadas a través de las semanas de los meses esto se va a acabar haciendo mucho más claro en este punto vamos a estar comenzando con Hunter Fiend para podernos estar buscando a la Dark Witch vamos a invocarla de forma especial enviando otra carta al cementerio para poder activar su efecto para podernos estar buscando original esta va a ser la carta que va a acabar provocando muchos de los combos que vayamos a ver para el formato vamos a hacer la invocación de nuestro monstruo para poder activar el efecto original para que podamos estar teniendo un complemento en este caso vamos a estar yendo por nuestro Jet Synchron luego vamos a utilizarlos como material de Synchro para poder estar yendo por el Scarlet Dragon Arking una de las cartas que han sido entregadas recientemente vamos a activar el efecto Sinful Spoils para poder estar regresando original para poder tener un robo vamos a activar el efecto de nuestro Jet Synchron para poder estar tirando la carta para poder invocar de forma especial y luego vamos a utilizar estos dos monstruos como material de Synchro para poder estar yendo por una negación a través del Hot Red Dragon Arking Abyss por el efecto del Scarf vamos a poder estar destruyendo todos los monstruos del oponente encima vamos a estar poniendo a nuestro Red Dragon Arking emocionante es acabar provocando una suerte de Raygeki ahora para este punto acabo utilizando la invocación normal pero es solamente para demostrar que hay muchos caminos que no acaban estando explorados por completo y que es mucho de lo que vamos a estar viendo para el futuro de este motor son muchas las opciones son muchas las flexibilidades y va a depender mucho sobre cuáles sean sus objetivos para poder alcanzar los mismos no obstante el motor no acaba siendo perfecto tiene algunos problemas bastante graves el primero es que es excesivamente dependiente a poder estar utilizando el cementerio si el oponente por alguna razón tiene alguna forma de poder estar condicionando este sea que no podamos activar algunos efectos o peor aún que no se puede estar utilizando en primer lugar entonces el motor simplemente no va a acabar funcionando y vamos a estar en graves problemas en este caso nos enfrentaríamos a un efecto tipo macrocosmos como lo sería dark claw y por nuestra parte no podemos ni siquiera estar invocando a la dark witch porque pide como costo enviar otra carta de la mano o el campo al cementerio así que dependeremos de las demás cartas en la mano para poder lograr los objetivos y por último también se pueden presentar manos en las cuales básicamente todas las cartas estén alcanzando el mismo objetivo y específicamente para juegos 2 y 3 si el oponente ya sabe cuál es el objetivo de estar utilizando el motor puede estar castigando esta interacción para este punto podremos acabar comenzando con hunter fiend con la dark witch y eventualmente llegar a original y siempre y cuando el oponente sepa que tiene que estar deteniendo una carta específica entonces los demás planes de juego no van a pasar sumado a esto va a depender que tengan algunos otros complementos para poder tener ciertas búsquedas hay muchos jugadores que solamente utilizan las cartas principales que acaba siendo hunter fiend en conjunto de original para poder alcanzar los objetivos y las demás cartas no les van a acabar sirviendo para este caso tenemos una mano que es básicamente las mismas cartas del motor repetidas algunas cartas son solamente una vez por turno no nos van a acabar dando más ventaja y para cuando querramos estar alcanzando el objetivo que en este caso es utilizar el efecto original para poder traer nuestro monstruo principal el oponente puede con un solo efecto acabar deteniendo este mismo y no vamos a tener otra forma de jugar por ello es tan importante poderlo complementar y también es mostrando cuáles son los defectos de este motor tiene muchísimo alcance lo vamos a estar viendo muchísimo pero también hay que saber con qué combinarlo qué se tiene que llevar para poderlo estar llevando al máximo poder para las rarezas al momento de hacer este video no tenemos conocimiento de cuáles son las rarezas de las cartas no obstante por importancia tanto Hunter Fiend y la Diable Star deberían ser de rareza secreta mientras que los complementos algunos como original podrían ser de rareza mediana o alta como de rareza ultra y los complementos faltantes que no se utilizarían o que solamente se utilizarían en una pieza tendrían que ser de rareza baja no obstante vale la pena tener en mente que Subversion fue entregada en rareza secreta y esta es muy poco utilizada y es uno de los primeros candidatos a abandonar este motor cuando tengamos nuevo soporte por lo que cualquier cosa podría pasar con la rareza de las cartas para notas y comentarios finales en tiempos recientes hemos visto la entrega de mucho soporte para estrategias de Pyro o de Fuego muchas de estas se basan en monstruos de nivel 1 de estos atributos y si esta tendencia continúa este motor será uno que veamos mucho tiempo posiblemente con algún golpe con el paso del tiempo dependiendo su alcance pero esto solo da garantías de que mejorará sea de forma directa indirecta o que se pueda hacer más necesario al mismo tiempo esto es solo revisando los usos más directos y simples pero hay muchos complementos que se pueden poner con estos mucho de lo que veremos de este motor seguramente serán combos de dos cartas y así como podemos estar utilizando Hunter, Diablo Star y Original para poder obtener un objetivo muy seguramente los complementos también tendrán esta flexibilidad de poder buscar la carta correcta este motor ya tuvo muy buenos resultados en OCG no obstante diferencias en los juegos y por la lista podrían hacer que esto no sea tan marcado para nosotros o que incluso esto sea mucho peor por ello es muy importante que conozcan el funcionamiento del motor mucho más porque muy seguramente no está completamente explorado y este podría dar nuevos planes resultados o hacerse más necesario en el futuro y que esto les pueda mostrar si es uno que van a tener que utilizar para ustedes en el futuro próximo o conocer cómo funciona y saber cómo detenerlo pero bueno eso es todo lo que tengo para este video muchas gracias por haberlo visto déjenme en los comentarios qué les parece el motor de las Diablo Star o de los Info Spoils les gusta no les gusta hicieron falta aplicaciones qué otras cartas hay para hacerlo mejor están interesados en este y para usarlo de qué forma y qué otros motores deberíamos de revisar para el futuro si llegaron hasta aquí dejen me gusta suscríbanse activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos a la siguiente